Fuertes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador contra Vivek Ramaswami. Ya se enteró el presidente de lo que dijo este señor, que está del lado republicano para la contienda para la presidencia en Estados Unidos, que dijo en días pasados de que iba a invadir México si no obedecía el país, si no obedecía el siguiente presidente. Él está diciendo que ya lo bueno es que ya se va a AMLO, pero el que siga, si no hace caso, nos va a invadir, sea como sea. Bueno, pues hoy le preguntaron al presidente sobre esto que dijo este señor de origen indio y vamos a ver qué fue lo que les dijo. Primero, vamos a ver exactamente qué es lo que dijo sobre México. Dice, México debería aceptar ayuda contra narco o Estados Unidos invade, advierte republicano. Vivek Ramaswami, republicano que busca la presidencia de Estados Unidos, ofreció ayudar a México a combatir al narco y amenazó con que, si el gobierno no acepta apoyo, invadirá el país. O sea, si con esos anda diciendo este señor que nos va a invadir. Otra nota dice, México es como un vecino con un perro fastidioso. Dice aspirante presidencial republicano Vivek Ramaswami. Agradece que el presidente Obrador esté por dejar el poder. Amenaza con enviar tropas del lado mexicano de la frontera para acabar con los cárteles. Pues imagínense esta analogía, mexicanos y mexicanas, de que tienes un perro fastidioso y que dice el vecino, no, pues ya me tiene hasta la M, tu perro, que yo lo considero fastidioso, ¿qué voy a hacer? Pues yo me voy a encargar de él, yo voy a matarlo, envenenarlo, etcétera. Pero imagínense, o sea, está hablando esta analogía, pues no cuadra. Imagínense tener un vecino así, que va y mata a tu perro porque él considera que es fastidioso. Y pues vamos a ver exactamente qué fue lo que dijo. Todas estas tonterías que andan diciendo los republicanos, pues por así para subir de porcentaje, porque parece ser que no les va a alcanzar, no van a poder contra Trump, porque Trump ya va muy arriba. Y el que iba muy pegado en las encuestas era Ron DeSantis, pero en cuanto empezó a hablar mal de los mexicanos, empezó a implementar sus leyes anti-inmigrantes, se colapsó. Y esto también tiene que ver porque en esas fechas el presidente supo de todo esto que estaba diciendo Ron DeSantis y le mandó un fuerte mensaje a este gobernador de Florida, al gobernador de Texas, pero bueno, en este caso el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y con este fuerte mensaje que le mandó a Ron DeSantis, también le mandó un mensaje a los hispanos, a nuestros hermanos mexicanos que tenemos allá, a los migrantes de que no voten por él. Y también esto tiene que ver que se desplomó, se desplomó en las encuestas, y este ya viene ahora sí que subiendo como a dos, tres puntos de Ron DeSantis. Pero con lo que hizo el presidente hoy, también se me hace que se va a estar en tablas, o no va a crecer, pero lo más seguro es que ahí se va a quedar. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el estadounidense de origen indio contra México. ¡Suscríbete al canal! 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 Es también un pretexto Muy, ahora sí Muy malo En el ejemplo Que están poniendo, porque Se acaba el consumo del fentanilo Luego va a salir otra Droga más fuerte O más Ahora sí que más diferente En el sentido de que Antes del fentanilo que estaba Que era lo que más se consumía Pues era el éxtasis o la metanfetamina Y que había después de esas Antes de esas drogas Pues otras drogas Éxtasis, cocaína, etc Siempre va a salir Una nueva droga Pero siempre va a haber Ahora sí que los consumistas Los que consumen las drogas Si se soluciona ese problema Ese Va a ser la solución principal Para acabar con los cárteles Pero que es lo que hacen Todos los republicanos Los demócratas también, pero los republicanos Nos traen la batuta Pues es echarle la culpa a México Y qué es lo que hemos escuchado También Informado por el Por el presidente de México Y por otras organizaciones Que la mayor parte Del fentanilo El fentanilo llega de Asia Llega a puertos y aeropuertos En México Estados Unidos y Canadá ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno mexicano? Bueno, pues ha encantado toneladas De todas estas pastillas Obviamente que aquí Carteles pues han empezado A hacer las pastillas Pero es una fracción muy pequeña ¿Pero qué están diciendo estos? Bueno, que la mayoría De lo que llega al fentanilo Es por los cárteles Y a los cárteles Los quieren Ahora sí que categorizar Como terroristas ¿Para qué? Pues para poder hacer Lo que dice este señor Invadir al país Y pues ya son otras razones Más por las que quieren invadir Es por los recursos Solamente es por el litio Pero pues este es Ahora sí el pretexto Ahora sí que Perfecto para ellos De que no, miren Si no están haciendo caso De todo lo que está pasando Nuestra justificación es Son las siguientes Pues es Los cárteles Los migrantes El fentanilo Se hace este conjunto Y pues ya Lo hacen como un paquete Y se lo venden Ahora sí que A los A los Pueblo estadounidense Que está Ahora sí que Muy mal informado Les llega toda esta propaganda De los republicanos Demócratas Y los medios ¿Y qué otras cosas Ha dicho Este señor? Bueno pues como vimos Las últimas declaraciones Que hizo De que quiere Invadir a México Pues esto es lo que Le han puesto en Twitter Dice Este tipo Vivek Ramazwabi Nunca debe Nunca debería permitir Ocupar ningún cargo político Habla de invadir a México Y a matar Y matar al perro De tu vecino Desagradable Otro que le pusieron aquí En Twitter Dice Vivek Ramazwabi Quiere invadir México Buena suerte con eso El 6% De nuestros soldados De infantería Del ejército Son mexicanos Él es un payaso Justamente Concuerdo con este Con este Twitter Pero bueno Vamos directamente ¿Qué fue lo que dijo El presidente Sobre este señor? Vamos a escucharlo Y más ahora ¿Cuál es su perspectiva Señor presidente? Que incluso Pues ya uno De los aspirantes A la presidencia De Estados Unidos El señor Vivek Ramazwabi Pues ha amenazado Directamente Incluso Dando por hecho Que queda La doctora Claudia Sheinbaum Como sucesora En la presidencia De México O quien quede En esos términos Despectivos Se refieren ¿Qué tan difícil Ha sido Sacudirse Esta injerencia De Estados Unidos Y cuál es su perspectiva En este sentido? Bueno Todas estas declaraciones Tienen que ver Con lo electoral Lo que pasa Aquí Que ahora Hay mucha tinta Como se decía Cuando se trata De Echar la culpa Al gobierno Federal De una calle Chueca Cuando los chuecos Son ellos Así Igual Es en Estados Unidos Y es En cualquier País Del mundo Donde hay Elecciones Entonces Como Vienen las elecciones En Estados Unidos Pues hay Como una Especie De competencia A ver Quién dice Más Barbaridad Es Más Atrevido Para Amenazar A México Culpar A México Con Juicios Temerarios Eso es lo que Está pasando En Estados Unidos Entonces ¿Qué debemos De hacer? Pues no tomar En serio Esas declaraciones Son Disparates Así No tomarlos En serio Es politiquería Ni siquiera Es política Y Ante la Ofensa Pues estar Estar orientando A los ciudadanos De Estados Unidos Lo que no hacen Los medios De Estados Unidos Con honrosas Excepciones Orientar A los Medios Digo A los ciudadanos De Estados Unidos Para Que tengan Más Información Que no Los manipulen Y Ya se ha avanzado Bastante Porque Con todas Las campañas Desde hace Años Se Mantenía La idea Por ejemplo De que Los migrantes Llevaban Drogas En Estados Unidos Y el ciudadano De Estados Unidos Lo creía Aunque parezca Increíble En las encuestas Aparece Cuando se le Pregunta Al estadounidense Si Están de acuerdo En que Los Migrantes Son los que Llevan la droga A Estados Unidos La mayoría Contestaba Que sí Y los Menos Informados Los más Atrasados No tenían Ninguna duda Porque Están Los ciudadanos De Estados Unidos También como Todos los ciudadanos Del mundo Muy sometidos A la manipulación De los Medios Pseudoinformativos Los grandes aparatos De la comunicación Es el poder mediático Y es un poder De control Y manipulación Entonces Hay que Informar Informar Aprovechar Las redes Sociales No sólo Dedicarnos Nosotros A informar A nuestro Pueblo Como lo Hacemos Sino También Hay que Informar En el caso De Estados Unidos A los ciudadanos De ese País Vecino Con el que Tenemos muy buenas Relaciones Permíteme 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 No he terminado Todavía Es que Este es un tema Muy interesante Entonces Los que hablan mal De México No les va bien Y También Seguir Difundiendo Que los que Están En contra De México Ese Precandidato Del Partido Republicano Que dice Que va a invadir A México Que ningún Estadounidense De origen Mexicano Vote Por él Porque el que No quiere A su patria No quiere A su madre Así Y están En un error Porque Además De que Es muy Ramplón Muy corriente Estar haciendo Esas Declaraciones Esas Amenazas Se olvidan Que ya Hay 40 Millones De Personas En Estados Unidos De origen Mexicano Paisanos Nuestros 40 Millones A lo mejor El señor Republicano No sabe Que Son 40 Millones Los de origen Mexicano Que están En Estados Unidos Y que El segundo Lugar Lo tienen Nuestros hermanos Puerto Riqueños Y son 5 Millones De 40 A 5 Y en tercer Lugar De estos hermanos Cubanos 4 Millones Pero como Antes No se Hablaba De Nuestros hermanos Migrantes Y Los que Participaban Y sacaban Provecho En lo personal Eran Los políticos De origen Cubanos O De otras Nacionalidades Que están En Estados Unidos Pues entonces Este Ellos Tenían Una gran Influencia Pero Ahora Hay un Despertar De Nuestros Paisanos Mexicanos Además Están Muy Orgullosos Mucho Muy Orgullosos Muy Conscientes De lo que Significan De lo que Aportan Al desarrollo De esa Gran Nación Y de lo Que es México Es un Gran Orgullo Entonces Eso es Lo que Puedo Responderte Lo Otro Pues es Mantener Nuestras Relaciones En muy Buenos Términos Con el Presidente Biden Y Se está Avanzando En Atender Los Problemas Que Fuertes Declaraciones Mexicanos Y mexicanas Paisanos Ustedes Lo escucharon Directamente Del Presidente Andrés Manuel López Obrador Y con Este Mensaje Ahora Si Directo A Nuestros Paisanos A Todos Los Hispanos A Todos Los Latinos A Todos Los Migrantes En Estados Unidos Ya Se Le Va A Caer Ahora Si Que Su Teatrito A Este Señor Vivekramaswami Republicano Con Estas Amenazas Contra México Lo Más Seguro Es Que Va A Seguir Con Su Retórica Y Todavía Más Extrema Pero De Ahí En Adelante Ya No Va Avanzar Porque Como Dijo El Presidente Nuestros 40 Millones Mexicanos Pues Ellos Si Están Conscientes De Todo Esto Que Está Diciendo Este Señor Y Como Dijo El Presidente Nuestros Hermanos Son Muy Orgullosos Y No Se Van A Dejar Pues Pueden Engañar A Todavía A Los Estadounidenses Que Están Mal Informados Si Todos Los Pueden Engañar Estos Mismos Republicanos Los Medios Pero Nuestros Mexicanos Ellos Están Muy Bien Informados Y Pues Obviamente No Se Van A Dejar Con Esto Y Como Les Digo Ya De En Adelante O Se Va Mantener Estable Este Señor En Las Encuestas O Va A Bajar Se Los Tengo Por Seguro Igual Si Crece No Va A Crecer Tanto Pero Lo Más Seguro Es Que Nadie Le Aquí Vamos A Ser Los Primeros En Informarles Para Que Sepan Ustedes Bien Por Así De Lo Que Se Trata Estos Señores Que Tengan Excelente Día Y Nos Vemos Al Rato Saludos